Música Música No, 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 no. Se me hace que no está oficiando. No está oficiando qué chicas. ¿Sí traen bote? A ver, hombre. A ver, con el botecito todo el mundo arriba, todo el mundo con el bote arriba, por favor. Muchísimas gracias a estos con el bote arriba. Ténganle un trago bien gordo, raza, porque esta noche quiero escucharlos cantar bien bonito, porque se está grabando este video por ahí para las redes sociales. Así que no lo pueden dejar abajo, queremos que canten bien fuerte con nosotros y que disfruten de esta gran canción. ¿Sí o no, sí 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 o no. Música 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 Música